Yo quiero que ustedes lleguen conmigo a la Alcaldía y para eso nada mejor que quienes han sido parte de sus vidas y se han preocupado por ustedes, me acompañen como concejales. Ellos son parte del equipo que ha transformado y seguirá conmigo transformando Guayaquil y haciendo realidad sus nuevos sueños. Distrito 2 Rayato y Tititito la 6 Madera de Guerrero La obra con limón.